Si tienes harina de trigo en casa, prepara esta receta la próxima vez. ¡Mira qué fácil es hacerla! Para preparar la masa, en un recipiente agregaré 2 y 3 cuartos de taza de harina de trigo de todo uso. Agregaré sal, media cucharada de azúcar o a tu gusto, media cucharada de levadura seca. Voy integrando estos ingredientes secos con ayuda de un tenedor, para enseguida agregar los ingredientes líquidos. Ahora agregaré 3 cucharadas de aceite vegetal de cocina, así como 200 ml de agua tibia. Integraré estos ingredientes primero con un tenedor y enseguida con mis manos hasta formar la masa. Si la masa queda reseca se puede corregir con más agua, o si por el contrario quedara pegajosa se puede corregir con más harina de trigo. Ahora sobre una superficie plana enharinada pondré la masa, y comenzaré a amasar por unos 15 minutos hasta que quede suave. Si tienes batidora en casa también te puedes ayudar con ella. Una vez lista dejaré la masa en un recipiente engrasado del fondo y bordes. Pondré encima también más aceite de cocina para que no se reseque la masa. Cubriré y dejaré reposar por una hora o hasta que doble su tamaño. Pasado ese tiempo que la masa ya reposó le quitaré el aire, y amasaré un poco más sobre una tabla enharinada. De aquí tomaré una porción de la masa y formaré una bolita. En total haré de 10 a 12 bolitas dependiendo del tamaño que las quieras hacer. Reservaré el resto de la masa y solo me dejaré una bolita en el área de trabajo. Entonces debajo de la bolita de masa pondré más harina de trigo para que no se quede pegada a la tabla. Aplanaré con el rodillo o con un vaso largo de cristal o botella. Y encima pondré salsa de tomate para pizza la cantidad que tú gustes. Ahora pondré queso rallado del que más te guste a ti siempre y cuando se pueda derretir, yo usaré mozarella. Pondré rebanadas de pepperoni. Y cubriré con más masa. Después empezaré a cerrar los bordes presionando con mis dedos para cerciorarme que no queden huecos. Hoy quiero enviar un saludo especial para nuestras amigas Selena Rosales de México. Y para Mercedes Peralta que nos sigue desde Argentina. Muchas gracias por ver los videos, amigas. También se pueden usar otros ingredientes como relleno. Por ejemplo, salsa para pizza, queso rallado y jamón. Se podría usar carne molida, chorizo, vegetales, salchichas o solamente queso. Y así como la anterior, cerraré los bordes para que no se salga el relleno. De aquí me paso a la estufa. Y en suficiente aceite caliente pero a juego bajo pondré a freír y cocer la masa. Cuando se dore de abajo daré una vuelta. Dejaré dorar de ese otro lado y pondré a escurrir sobre papel de cocina. Si las quieres hacer más pequeñas o más grandes, lo puedes hacer sin problema. Y puedes poner de relleno los ingredientes que a ti te gusten más. Y para acompañar, si tienes en casa aderezo de mayonesa con chipotle, chile en hojuelas o catsup, le vienen de maravilla. Pero eso ya queda a tu gusto. ¿Viste que fácil es hacer esta receta de pizza frita y que deliciosa queda? Prepárala en casa y cuéntame en los comentarios que te ha parecido. Hoy quiero agradecer a todas las personas que siguen los videos y que siempre interactúan con ellos. Y a ti por ver la receta hasta el final. Nos vemos muy pronto en la siguiente receta amigos. ¡Buen provecho!